Sean bienvenidos nuevamente a otro video de su canal El Salvador en el campo que siempre les llevamos para los que desean comprar ganado puro del tipo Gir, Melore, Jersey, bueno ahí les estamos mostrando de todo y en esta ocasión que queremos mencionarles a ustedes bueno vamos a mencionarles de la finca La Casona información que nos está dando don Agustín Martínez para todos ustedes tengo la información actualizada calientita de lo que ofrece finca La Casona así es que lo voy a decir de una vez, número uno tienen mil pajías disponibles de Sansaito mil pajías disponibles del famoso Sansaito que para los conocedores sabrán de que es un animal que es positivo y rendidor en lo que se refiere a producción de leche así es que finca La Casona tiene disponibles mil pajías y ellos le venden la pajía y también le hacen el trabajo de inseminar las vacas así es que es un servicio completo porque tal vez usted dice si yo puedo comprar la pajía pero no tengo el termo adecuado para poderla conservar o la manera de poderla poner pues también finca La Casona da ese servicio completo de hecho tengo precios acá y condiciones para los proyectos de inseminación atención porque lo voy a decir quizá lo repita para que quede claro los costos de inseminación artificial primero la evaluación reproductiva que es necesario hacer ¿verdad? para que recuerden que un trabajo bien hecho empieza por aquí hacer una evaluación reproductiva esa cuesta 150 dólares que la hace un veterinario por supuesto evaluación reproductiva también de ser necesario el protocolo hormonal por vaca cuesta 35 dólares lo que incluye hormonales y aplicación este es el protocolo hormonal ¿por cuánto es la inseminación por vaca? debido a que ellos están en Apastepeque pero también dependiendo desde donde viaje el veterinario tenemos así para los que son de Occidente atención que cuesta 10 dólares a los de la zona del centro 15 dólares y a los que nos ven en Oriente 20 dólares eso cuesta la inseminación por vaca y ¿cuántas vacas mínimo para inseminar? pues trabajo mínimo 10 vacas y un máximo de 30 vacas el pago se hace al técnico el día del manejo y después obviamente para ver y confirmar la primeras con la ecografía entre 30 y 60 días el diagnóstico el diagnóstico puesto también 150 dólares espero haber dicho todo esto con claridad y que no quede duda y lo diga despacito como decimos despacito y con buena letra y el semen es de alta calidad según el laboratorio quizá más adelante les compartamos algunos videos para que ustedes también vean de primera mano este este procedimiento aparte vamos a mencionar que en finca la casona están haciendo proyectos de embriones y que ellos mismos ya han tenido muy buenos resultados y tienen a la venta en algunos casos de la raza guir los machos están a 5.500 dólares 5.500 dólares y para los que quieren reservarlos pues en este caso se está pidiendo 3.000 así es que pero si usted quiere hembras también puede preguntar ahí no tengo un precio específico verdad pero si puede preguntar ahí por las hembras también también hay toretes de monta natural lo que anterior mencioné son embriones pero también hay toretes de monta natural aquí han visto algunos en estas imágenes bueno 6 en total que también pueden ver he mencionado y voy a mencionar que también hay Nelore que también es otra raza que está disponible así es que bueno hay que dar datos a grosso modo esperando que estos datos les sirvan a ustedes vamos a estar mencionando más de finca la casona para que ustedes sepan de este procedimiento así es que si en este video algo no quedó claro lo vamos a ir aclarando en otros o bueno quizás lo que hemos dicho casi al final de este video en otro lo digamos al inicio ya que muchos pues a veces no nos ven todo el video y quizás esta información se la pierda y ahí vamos aprovechar a decirlo al inicio porque también es muy importante dicho eso entonces aquí lo dejo con el resto del video esperando que nos llamen nos pidan el número de don Agustín Martínez de la finca La Casona pueden llamarle a Cristian me pueden llamar a mí y así nosotros con gusto le vamos a dar el contacto para nosotros es un gusto servirles le damos las gracias por vernos sigan viendo siempre más videos aquí de su canal El Salvador en el campo mira esta hermosura está bueno los gemelitos los gemelitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.